Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy vamos a probar Roblox Bueno despues de haberlo jugado ya estoy grabando la intro Y si esta un poco bueno Roblox la verdad Y bueno les invito a que dejen su buen like Se suscriban al canal y activen la campanita Para que les llegue la notificacion de cuando suba un nuevo video Ultimamente estan llegando nuevos suscriptores Bienvenidos y muchas gracias por el apoyo Asi que amigos sin nada mas que decir los dejo con el gameplay Y comenzamos Woo Ok esta es mi primera vez en Roblox Nunca lo he jugado solamente he visto los videos en Youtube Aunque solamente he visto los juegos del calamar Ok Ok despues de registrarme Creo que eso fue Ahora que hay que hacer Osea Roblox Son varios juegos Eso no me la sabia Entonces de aqui puedo buscar el juego del calamar no? Y donde esta? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo No se escribio Jueco Juego del calamar Será este? 75%? 75%? 84 likes 75%? 75%? Yo creo que vamos a buscar este O este? O este? la diferencia vamos a ver este este es el que he visto mas en youtube ah vale es un servidor aqui estamos yo quiero entrar yo quiero andar ahora que hago andar epa y esa del andar que que hago que hago bro ostias ostias uy a ver camara ahi ostias oh my god ostias oh dios se siente la atencion bro venga 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 alto alto ay creo que me habia movido y no me agotaron ay ay ya estamos ya estamos vale gírate ya ya ok esperamos la indicacion esta programando esta programando todo bien empieza hay que ganar ahora bueno hay que pasar que 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 porque corre mas que yo haber ahi 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 si pasamos si pasamos por el tiempo si pasamos Escuchamos Calmamos Ya ganamos Uy, casi no paso bro Vamos a ver lo demás Vamos a ver lo demás Vamos a ver lo demás Ay, ay Ay Ya, ahí me quedo Vamos a ver lo demás Vamos a ver Vamos a ver lo demás Vamos a ver lo demás